Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, 27 minutos, prepare su bolsillo, porque a pesar de que la carestía viene bajando el ritmo, el gobierno ya anuncia que van a seguir subiendo los precios de la gasolina a razón de 600 pesos mensuales y hasta llegar a los 15.500 pesos el galón en el promedio a nivel nacional antes de finalizar este año 2023. Un golpe que cantó aquí ayer en estos micrófonos de Blue Radio el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que empiece a reconocer que dichos aumentos tienen un impacto gravísimo sobre la inflación, reconoce que los planes del gobierno es seguir subiendo los precios de la gasolina para desmontar los subsidios a la misma, para acercarlos a la paridad o al precio internacional y para cerrar el déficit en el fondo de estabilización del precio de los combustibles, que ya está en 36 billones de pesos, una cuenta en rojo en el presupuesto general de la nación y de escuadre que de no cerrarse podría llevar a Ecopetrol a quedar ilíquida, según declaraciones hace apenas un mes del exministro de Hacienda, José Antonio Campo. No obstante, la gran vena rota de este enfermo no es por el subsidio a la gasolina, que usan 10 millones de carros y motos, sino por el diésel o ACPM, que usan camiones, transporte de carga y transporte público, responsable del 75%, tres cuartas partes del roto en el fondo de estabilización de los combustibles y por ello es el próximo candidato a pasar al balquillo en las subidas de precios, según dijo aquí también ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, después, eso sí, de que termine con el alza de la gasolina en el mes de noviembre y después de que pasen las elecciones de alcaldes y gobernadores, dejando entrever que al gobierno le preocupa el golpe electoral, no sólo por el golpe directo sobre los camioneros y transportadores de carga y pasajeros, sino también por los coletazos en el costo de vida, principalmente por la carestía de alimentos, pues encarece el transporte de los mismos. En un momento en donde además venían aflojando el paso, como lo demuestran los datos ayer del DANE con la inflación del mes de junio.